¿Qué pasa chavales? ¿Queréis saber cuál de los coches de Crash of Cars es más rápido? Pues este es vuestro vídeo Me gustaría que dejaseis un buen like Pues este vídeo me ha llevado mucho tiempo Como estáis viendo en pantalla He cronometrado todos y cada uno de los coches Y solo para que vosotros podáis saber más o menos Cuál de ellos son más rápidos y menos rápidos Sé que tenéis muchas ganas de verlo Así que os dejo aquí el top 10 de coches más rápidos de Crash of Cars ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!